Garantizado porque señores y señores nos tenemos a los chicos de Póquer, el mejor show musical de todos, 2018, 17, 16, 15 y así para atrás y vamos a ir para adelante todavía. ¿Cómo estás? Distinguido. Gracias, 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 no me paguen tanto. Vanecita, Juan Carlito, ¿cómo estás? Oye, yo soy fanático de Póquer, aparte que era mi compañera en la Escuela Nacional de Teatro, abandonó el teatro por la música, conocí lo bueno a toda su familia, me invita siempre a tu cumpleaños, muy original es su cumpleaños. Mira, soy tan fanático de Vanessa que me traje este paquetito, tengo todos los CDs. ¿Se lo compró todos? Lo compré todo, lo compré todo, dice el señor ahí de la esquina que ya no le queda más, tiene que ir a darle más CDs. Chichi es el vendedor oficial de los CDs de Póquer. Si quieren los CDs de Póquer, ¿a cuánto están? Si quieren obtener algún disco de Póquer, contáctese con Chichi, por favor, él los tiene todos. Te lo vendo, deciré, obviamente para el distribuidor tiene un... Al doble, al doble, dice que lo venden, no pues venden. Claro, pero autonofiado, autonofiado podría ser. Gracias, vos también, qué gusto tenernos en casa. Autonofiado vale 200 bolivianos más por si acaso. Bueno, Vanessa y su esposillo Juan Carlitos son amigos nuestros hace mucho tiempo, siempre la rompen en los shows. 22 años de trayectoria, estuvieron en los Latin Grammy Awards, mira vos, no es cualquier cosa por si acaso. ¿Cómo están chicos, bien? Bien, buen día, realmente muchas felicidades, es un gusto estar en este programa tan importante para ustedes. Y sí, estamos acá recibiendo reconocimiento muy importante para nosotros. Cuando Claudia nos dijo, bueno, que vamos... Yo te reconocí, trae que te dije. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, nos recibimos con mucho cariño. Y bueno, nosotros siempre trabajando con la música, que es nuestra pasión, con un gran equipo comprometido, como es toda la gente que está acá y la que está detrás de cámaras también. Y empezando un nuevo año con mucha energía, con muchas ganas de seguir haciendo música, de trabajar, compartiendo escenarios. Y compartiendo sueños con la gente, sobre todo bodas, como Gabriela, aquí nuestro amigo Chichi, que en algún momento también me imagino que lo va a hacer. Gratis, ¿no ves? Gratis. Obvio, o 50-50, ¿no ves? Oficiado, ¿no ves, por póker? Y bueno, también... Lance son lance, ¿eh? Lance son lance. Hay que probarse, ¿no? Bueno, ellos se quedan con nosotros hoy. Nos tocan un temón. Uva, Lele, me estuviste enseñando los pasos porque siempre me olvido yo. Bienvenido, es fácil, fácil. De una vez, pongámosle música. ¡Alegría con póker! ¡Uva, Lele! Vamos, métete en el son. Canta y baila sin parar, el cuerpo entero a revolear Con todo el mundo a coquetear, que se enloquezcan al mirar No guardes nada, que esta noche es tu noche pa' brillar Así me gusta, tu cuerpo balancea, tan dulce se pasea Que me hace suspirar, esta ternura es todo lo que quiero Me miras, yo me pierdo y me entrego sin pensar Uva, 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 lele, eh, eh Uva, uva, lele, con póker a bailar Uva, 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 lele, eh, eh Uva, uva, lele, con póker a bailar Soy tan dulce, tan tierna y tan bella Y yo me voy a vagar en tu estrella Quedarme quieto, mientras tú bailas Y no suspiro sentir que me amas Que estoy muriendo de amor por ti Cuando pasé tu cuerpo bello vacilando frente a mí Mientras tú cantas, todos te miran Y yo sonrío porque eres mi con Así me gusta, tu cuerpo balancea Tan dulce se pasea Que me hace suspirar Esa ternura es todo lo que quiero Me miras, yo me pierdo y me entrego sin pensar Uva, 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 lele, eh, eh Uva, uva, lele, con póker a bailar Uva, 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 lele, eh, eh Uva, 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 lele, eh, eh Uva, 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 uva Al grupo Poker Lo más preciado que tenemos Nuestro sartén dorado Y mirá, cabalmente se vinieron de doradito aquí los chicos ¿Saben qué? Les deseamos mucho éxito Sigan haciendo buena música, sigan adelante Sigan representando a Bolivia como debe ser Muchísimas gracias Gracias querido Chichi Gracias cocineros bolivianos El fundador Ah, el fundador Algunas palabras por favor Querido fundador Estamos muy halagados, es un honor realmente Que nos hayan premiado con esto Uno no piensa en los premios Uno piensa en hacer mejor las cosas Y al final resultan en esto Que nos van a adular a nosotros En este caso muchísimas gracias A cocineros y a la producción de Red Uno Es que toman ustedes también en este 2019 Que arrancan con fuerza Cocineros bolivianos Y un beso para todos, se los bendiga Oye, que Grammy Que Billboard, que nada, el sartén dorado Cocinero boliviano Bueno, para la gente que es fanática de póker ¿Dónde podemos entrar a las novedades de ustedes? ¿En Facebook? Sí, estamos en todas las redes sociales En Instagram, Facebook, Twitter Estamos como Grupo Póker Y bueno, la página también GrupoPóker.com Y el teléfono 708-40054 Oh yeah Por si acaso está casado Así que no moleste chicos Bueno, póker se queda a comer aquí Por ahí estrenamos el sartén también Micrófono frito Bueno, una fiesta en la cocina Siempre la cocina más famosa del país Pero hay más aquí en Cocineros Bolivianos